Ahora, empecemos. Esto es con corona. Ese ítem no está roto. Ese ítem está rotísimo. Rotísimo. Esta partida vamos a intentar llevar buen mental. Y ya está. A ver si lo logramos. Generalmente tengo buen mental, ¿eh? Pero no sé qué me pasa hoy. No sé, no era un buen día para jugar al LoL. A vosotros nos pasa que algún día no es bueno para jugar al LoL. Pues hoy es uno de esos. ¿Anda normal es como si te vas mal tenu esos días? Sí, sí, sí. Viendo la primera partida debería haber ido a normales. Pero no he aprendido. Si es que se me nota, ¿no? Porque es que ayer estaba súper contento jugando. Y hoy estoy til. ¡Oh, qué alegría! Es que ni siquiera esto me alegra. Es como, bueno, nos ha matado. Y la mentalidad importa mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho más de lo que parece. Así que no estás a tope para rankear. Mejor no rankear. Lo bueno es que no tengo piernas aquí. Creo que debería cederle la prio a Irelia. Sí o sí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ciclín! Por fin, por fin, por fin me sale algo, gente. Por fin, por fin, por fin, por fin. Creo que el flash sobraba, ¿eh? No lo sé. El champion como que está roto en early, ¿no? O sea, what the fuck. Tengo miedo. Me puede matar a Irelia aquí muy fácil, ¿eh? Debería jugar pasivo. No va a tener minions para saltar. Se lo ha matado, tío. Se lo ha puto matado. Joder. ¿Pero por qué mis junglers son así? ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Estaba todo bien. Todo good. Todo nice. Y ahora, otra vez. Otra vez lo mismo. No sé. No entiendo nada. Voy a llorar. Voy a llorar, gente. Voy a llorar. 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 Si sigo leyendo el chat, voy a llorar. Mejor ni escribirle a esa gente. A ver, ha dicho a MyBad. No le voy a enflamejar, ¿no? Pero porque simplemente... ¿Qué se le ha pasado por la cabeza? Si me ve que no puedo entrar. Que tengo... Literalmente estoy en una Q de Irelia. Ahora, pues, tiene que ir 1-1. No sé. No sé. Sin más. Con rojo encima. Ahora, empecemos. Con rojo encima. Necesito gankeo, ¿eh? Y está abajo. Me voy a morir como no me metan. Vale, voy a pulsear esto rápido y ya está. Creo que va a ser lo mejor. Oye, que el jungler se ha muerto ya dos veces. Miriam está muerta. Vamos a meterle un guard aquí. Es que ha sido salirme bien y automáticamente mi jungler darle algo en la cabeza para pintear la línea. Es como... Está bien mi jungler. Voy a comprar su sustain. Creo que contra Irelia lo necesito, sí o sí. Buena, Stein. ¿Cómo va todo? Pues soy muy teal laguna, ¿eh? Vampírico igual a full build. No tiene flash. Debería caer ahora un gang del nocturne. Bueno, ahora no. Ahora no. No, 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 no. No, 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 no. Este es mal gang. Estos gangs son pochísimos, tío. Pero... ¿Por qué? Madre mía, otra vez, ¿eh? Se repite el patrón. Solo que ahora, además, no me están campeando. Ahora es jungler gap a secas. Ah, que se ha rusheo Tavi. De puta madre, ¿no? Vale, vamos a ver si podemos gankear medio. Creo que deberíamos poder. No lo sé, ¿eh? Porque tristeza, pero... No, Vaini, no. No te mueras, por favor. Va a necesitar corta curas, me imagino. Tienes que acceder la wave. Lulu está arriba. ¿Por qué no accede la wave? No puedes acercarte. Es que he pasado de tener la ventaja a no tenerla. En plan... En una play de nocturne. Mi Vaini va muy feta, al menos. Ok. 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 Vale, estamos... Estamos fuertes. Ahora queda hacerse corta curas y ya está. Uf, se cura mucho la Irelia, ¿eh? Es que creo que no ganamos aquí. Ni de coña. Y espérate que no me meta ahora el Alixir. Un gankeo. Un gankeo de verdad, ¿no? Como los que me ha metido en octubne. Un gankeo de verdad, ¿no? En tal es largo, Sirelia te destruye. Sí. He perdido el gordete. ¿Me puedo ir a FK ya, por favor? Por favor, please. A FK. Vale, me voy a hacer corta curas. Me parece genial que frise ahí. Porque me voy a TPA, o sea que tampoco me importa. Me voy a hacer este corta curas. Vale, me voy a comprar esto. Y me TPA aquí. Ah, que no tengo TPA. Soy un Inter, que flipas. Vale, vale, vale. Genial, entonces. No, nocturne, ¿qué haces? ¡Corre, nocturne! ¡No! Vale, 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 vale. Al menos mata. Lo compramos. Tengo la wave horrible ahí, ¿eh? Horrible, horrible. ¡Uh! Eso mola mucho, ¿eh? Eso mola mucho, mola mucho. Este matchup no me gusta. Bueno, en general jugar contra TPA no me gusta. A mí me gusta jugar contra tanques. Curiosamente también me gusta jugar tanques. Oye, ¿dónde está la Elise? Estoy a punto de subir al 9. Joder, tío. Es que es ridículo, tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Please help me. You entered my lane. Help me at least. Voy a llorar. Odio que minten. Lo odio mucho. Vamos a tepearnos abajo a ver si sale algo por lo menos. Lo toma por culo, guarra. Hace falta un emote de sat. Hay un emote de sat, creo. Ayúdame, inter de mierda. Sí, claro. ¿Qué men del error que ha hecho aquí arriba? No queda una estela de gritos. Pobrecito, tío. Pobrecito que soy en esta vida dura. Dos TPs para matar a Vayne. Creo que han troleado que flipas aquí. No le sale bien el TPE, pero para nada. Para nada, para nada. Por jungler, intea. Estoy muy til, ¿eh? Es que, es que, tío. Pero vamos a ver. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Galería estaba abajo. La he visto. Se ha instabackeado. My bad, me imagino. Que voy a ganar la partida igualmente, ¿eh? Pero es que qué rabia. Es que llevo tres partidas que el jungler me está tradeando la línea. O sea. Me va a dar una embolea en el cerebro, o sea. ¿Por qué me tienen que campear otra vez? ¿Por qué me tienen que campear otra vez? Y mi jungler incapaz de ayudarme. Pero, por favor. Que te toca un top laner que no tiene mi mental. Y me voy a FK. O sea. Te llega a tocar un top laner de este elo. Y se te va a FK. Porque le estás jodido la partida. Pero bueno. Espérate que la Elysia no esté campeándome aquí otra vez, ¿eh? Espérate. Es que las tres partidas han sido iguales. El jungler campeándome. Que flipa si me jungler en las nubes o trolleando. Y este pavo vaya 4-4 esta partida. Si tienes una bonding estompeando. Y un veigar contra un pavo sin movilidad, ¿sabes? Pero bueno. Sin más. Imposible mantener el mental en este juego. Es que es imposible. Si es que cada partida te win tradean. Yo solo quiero jugar feliz. Jugar una línea feliz. En la que nadie minte. Sea uno contra uno. Y ya está. Ya está. Ya está. Solo pido eso, ¿eh? Que si me estompean uno contra uno. Genial. Me estompean uno contra uno. Pero uno contra uno real, ¿sabes? Genqueo, por favor. ¿Vale? Vale, vale, vale. Si hace eso, tampoco me quejo, tío. Vale, vale, vale. Vale. Creo que le van a saltar a mi Vayne en toda la cara. Tiene pinta de que le van a saltar a mi Vayne en toda la cara. En fe. A ver si la partida está ganada, ¿sabes? Porque Vayne va a turbo. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, veigar. No. No, no va a pasar eso. No has venido a ayudarme en ningún momento de la partida, compañero. No te voy a dar ahora mi far. Porque a ti te salgan los huevos. No cabroncete, ¿eh? ¿Cómo quería, eh? ¿Cómo sabía lo que quería? Pero no, es mi puto pan. Si te hubieras portado bien conmigo. ¿Otra vez la Elise? ¿Lo estoy viendo? ¿Lo estoy viendo? Soy más fuerte que el hombre y que la máquina. Soy una idea. Ok. Esto ha sido my bad. Pero bueno. Este flash ha sido my bad. Sabía que estaban ahí y no me he ido para atrás. Pero bueno. Este die es por eso. Los gorditos así. Yo también tengo ansiedad. Venga. Veigar. Confiamos en ti. Confiamos en ti, Veigar. Va a tomar por culo. Va a tomar por culo. No flash. Qué partida más tilteante, ¿eh? ¿Cómo quiere campearme? La maldita. La maldita. Lo diré. Elise. No me sale. Nada, Bat y Gper es un grande. O sea, es que esta partida es muy tilteante. Muy, muy tilteante esta partida. Como todos los anteriores, ¿sabes? Y se muere. Nos vamos a quedar sin dragón, creo. Tiene pinta. Hola, Diego. Nos quedamos sin dragón. Nos acabamos de quedar sin dragón. No. La partida debería estar ganada, ¿sabes? Yo voy bien. Todo mi equipo va bien. Venga. ¿Ahora qué? A tomar por culo. A tomar por culo todo el mundo. Nice camp, bro. Nice camp. Y ahora a junglarse todo. Tu, 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 tu. Campeones pa' tontos, ¿eh? Y eso que es uno de mis mains. ¿Lo quieres tú, Vayne? Si lo quieres, te lo doy. Porque tú te estás portando que flipas, la verdad. Estoy por la combinación de Preciso, la línea de Top, que está muy mal. Y que los tanques no valen para nada en este momento. Sí, es un til generalizado. También debe decir que me tilteo mucho más en streaming que fuera de streaming. Porque en streaming quiero traeros buenas partidas y enseñaros cosas y todo eso. Y si me sale una mala partida, pues siento que no doy la talla, ¿sabes? Y me tilteo mucho. Joder, que me voy a morir, tío. Que me voy a morir, ¿sabes? Que pesadilla, de verdad. Muere, muere. Muere, puta, muere. Muérete, hija de puta. Buena camp. Buena camp, hermano. Useful. Muérete, hija de puta. Se ha muerto. Ay, qué gusto. Bueno, siempre puedes atracar en midlane con Trynda y Gunflank. Cierto, cierto. Pues el Trynda lo tengo que jugar, ¿eh? Ese champion es para tontos. Y eso soy yo. Un tonto top laner. Unga, unga. A mí es que me gustan los campeones fáciles, no me escondo. No me gusta jugar, por ejemplo, Irelia. No, no, es que no me gusta. Me gusta así o matar a la Elise, ¿eh? O sea... Yo... Uf. Creo que es de las mayores campeadas que me han metido en mi vida, ¿eh? Lo que pasa es que cuando te sale un truco que estabas practicando, le hablas a tu amigo para que vea como lo haces y terminas en el hospital con una fractura de puerta en la pierna. A mí es que los champions mecánicos, creo que lo único que me gusta es Gunflank. El resto no me gustan. Mira cómo venía ya la Elise, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que pasa? No, 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 no. Pues muere, eso eso pasa. Crack, eso pasa. Lo peor es que esta partida ha sido Team Gap, ¿eh? Porque nuestro jungler ha hecho entre cero y nada. Trindamer tiene las mecánicas de básicos Mecánica de Trindamer Mira, te lo explico aquí Tú te pones aquí Imagínate que esta torreta es el campeón Clicas así Y ya está Ya están todas tus mecánicas Eso ha estado gracioso Me piro Huimos ¡Basta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me sale algo en la partida ¡Ah, el error de Víctor! Llevaba Ico de Luden Llevaba Ico de Luden Ahí cometió el error, gente Si no llevas el ítem roto No estás abusando ¡Uf! La verdad es que ha sido espectacular Matar ahí, ¿eh? ¡Hostia puta! Se ve un poco fuerte, ¿no? Pues nada Nada de eso, Eudor Nada de eso Vengo de estar Turbo Tid Y sigo bastante tilteado Con League of Legends No, no me escondo Faltaba que te matara la rana ¡Uf! Eso me hubiera hecho gracia Más que tiltearme La vaina y ahora mismo Dios, sí Como lloran los ad carries De su rol Pero cuando vas bien A ver, es que el rol de ad carry Solo es tilteante Cuando vas mal Es como la top lane O sea, se parecen mucho Porque top lane Es un rol sin impacto Generalmente Y ad carry son rol Sin impacto en early Por lo cual Muchas partidas Son muy frustrantes Y en top Cuando vas mal Pues G Hostia, ¿no? Nos la ha liado Que flipas el Víctor Si la vaina juega bien Gana la partida Mata a todos aquí, ¿eh? Si lo hace bien Mata a todos 100%, ¿eh? Uf No creo que mate aquí Campeón ridículo Víctor También te digo Va como el maldito Ojete Va como el puto Maldito Ojete Mirad esto Lo mal que va Y aún así Ha sido capaz De one-shotearme a mí Y de one-shotear A otra persona Creo que ha sido Vega El nocturno No ha hecho nada En todo el game Sí, intear ¿No ves? Como A Que va 5-7 Una partida que Literalmente Solo tiene que usar R Trágico, ¿eh? Trágico Que pierda esta partida O sea Que nocturne Gana esta partida Es feo Pero que la pierda Veigar O Baine Es trágico Porque es lo de siempre La partida la pierde El peor jugador Y entre Entre Víctor Y Y nocturne Pues bueno Ahí, ahí está La cosa es que nocturne Es frielo Se come el Fear Igualmente, ¿eh? No me la he llevado yo, ¿no? Creo que no Vamos a rusearnos La base O vamos a rusearnos La base No ruseamos la base No es que hayamos Hecho nada Pero bueno GG Bueno, en verdad Que este nocturne Gane XD Pero bueno Así es la vida Es que los dos Junglers Han sido muy malos Pero bueno GG Que partida más tilteante Como me han campeado Tío Estoy muy tilt Estoy muy tilt Estoy muy tilt Ah, qué sad No, 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 no No, ni No tu No tu Es que te O Volta a ¡Gracias!